Puede que algunos miráis los años por antes de Cristo y después de Cristo, pero en Villa Park, en la zona de Birmingham donde se anima el Aston Villa, todo se mide por antes de Unai y después de Unai. Y hoy os vamos a contar qué ha pasado después de Unai, porque el equipo va como un tren. Bueno Pablo, el Aston Villa va como un auténtico tren y está en búsqueda de puestos europeos. ¿Sabes qué sería una gran noticia para el Aston Villa si se meten puestos europeos? ¿Cuál? Por favor, Lancho. Que entre semana haríamos directos en Twitch con los partidos del Aston Villa, porque toda esta semana estamos viviendo las eliminatorias de Champions League y Europa League en el Twitch de la media inglesa. O sea, ¿eso significa que el año que viene podemos estar racionando en directo los partidos del Eurovilla? Efectivamente, y si coinciden Europa League con el Euro Newcastle, no me esperéis porque estaré viajando por Europa amigos. Pero hoy no tenemos que hablar del Newcastle United, sino precisamente del equipo al que le ganó 3-0 este fin de semana. Ya era hora amigos, ya era hora un vídeo sobre el Aston Villa y Unai Emery. ¿Sabes decir? Ya era hora de que nos metieran 3-0, ya era hora de que nos sumin, ya sé. Ya era hora amigo, ya era hora. No, pero efectivamente el Aston Villa y Unai Emery está en un estado de forma espectacular. Ahora se corta ese estado de forma, ahora empieza una lucha por no bajar a segunda división después de que hagamos este vídeo. Lo sentimos muchísimo por los villanos, pero estábamos obligados porque, amigos, después del cambio que hicieron de Steven Gerrard a Unai Emery, y así lo confirman los datos, Pablo, el Aston Villa es un cañón o como diría nuestra querida Beatriz de Televisión Española, un pepino. Un auténtico pepino. Y es que vamos a inaugurar la sección de datos preliminares que el vídeo podía terminar ahí. O sea, lo importante del vídeo es hasta ahí. Luego es explicar qué ha pasado. Pero básicamente, Steven Gerrard se marchó con un muy pobre 32,5% de victorias como entrenador del Villa, lo que es uno de los primeros registros de la historia del club en los diferentes entrenadores que han pasado a lo largo de su historia. Cuando Emery cogió al equipo, en noviembre de 2022, vais a fliparlo ahora si no os acordáis, llevaban 12 puntos en 13 partidos y estaban a tan solo un punto del descenso yendo décimo séptimos. Una auténtica locura. Para hacer un poco de memoria, en ese Villa fue el que perdió 2-0 contra el Bournemouth, perdió 0-1 contra un West Ham que también estaba jugando el descenso. Un auténtico desastre de equipo. Emery ya sabemos que venía con un buen currículum más allá de los títulos que consiguió en Villarreal, en Sevilla, en el PSG, incluso en el PSG, también por supuesto su paso por el Arsenal. Tenía algo que era muy interesante para sacar inmediatamente de esa situación a la Aston Villa. Y es que en su carrera nunca, nunca ha quedado por debajo de la novena posición en la carrera en primeras divisiones de Emery, ya sea en Francia, en Inglaterra o en España. Y eso es muy importante, incluso en Rusia también ha estado. Que eso, por lo que os hagáis un poco de contexto, él, debutan en Lorca Deportiva, le ficha a Almería su primera y única temporada con Almería en primera, ya es noveno. Es el que marca ese peor posicionamiento de un equipo de una Emery en primera división en Liga. Ha estado un montón de equipos, es imposible decirlo. Hace Almería, Valencia, Spartak, Sevilla, Arsenal-PSG o PSG-Arsenal, siempre me confundo aquí. Yo creo que es... yo diría PSG-Arsenal, pero ahora mismo no sabría decirte. Bueno y luego eso, y luego Sevilla, Villarreal, en fin, una carrera que la ha llevado hasta el Aston Villa y vaya muchachos como lo está haciendo en el Aston Villa, porque aquí está el dato que motiva este vídeo. Ahora lleva una racha de 5 victorias. La primera del club en Premier League desde 1998, pero desde la jornada en la que llegó Emery, es decir, la del 5 o 6 de noviembre, ese fin de semana, es el tercer mejor equipo de la Premier League con 38 puntos si hacemos una clasificación desde esa fecha. Mirad la imagen, ahí está, el Aston Villa con 38 puntos en 18 partidos disputados, solo lo superan Arsenal y Manchester City. Por detrás quedan Manchester United, Newcastle, Brighton, Brentford, Liverpool... Son unos registros impresionantes viniendo de donde venía el Arsenal. Por cierto, datos de BDFútbol, que para cualquier duda que tengáis de clasificaciones, es una web espectacular y además, si no me equivoco, hecha por españoles. Y es que es increíble porque con esta foto te puedes justificar la frase el Aston Villa de Unai Emery es de Champions. O sea, el Aston Villa de Unai Emery solo, y si lo analizamos sin contar lo que venía antes, es un equipo de Champions. Además, si medimos el año natural este 2023, el dato es aún mejor, porque es el segundo mejor equipo de la liga con 32 puntos, solo por detrás de los 34 el Manchester City. Es decir, en el año natural no ha habido un equipo que consiga más puntos, no hay un mejor equipo en esta liga inglesa que el Aston Villa, quitando el Manchester City. Vamos a empezar a analizar las claves por las que el Aston Villa ha pasado, de un equipo que tenía miedo incluso a descender, a otro que ya solo mira hacia arriba. Lo dijo, de hecho, Unai Emery cuando empezó la buena racha. Ahora solo miramos a los equipos que tenemos por encima, no los que tenemos por debajo, y que incluso tiene muchas posibilidades de meterse en Europa para la próxima temporada. Ahora queda por ver si Conference, Europa League, Champions, o después de este vídeo si directamente se van a segunda división. Pero, después del cambio de entrenador, hay un aspecto, Pablo, que para mí es fundamental, que para mí era lo más criticable de Steven Gerrard, y es el cambio de sistema. Gerrard, a mí una cosa que me desesperaba de su Aston Villa, es que estaba empeñado en hacer jugar a un equipo que no estaba preparado para un 4-3-3 con ese sistema. Descompensadísimo, se rompía por todos lados, las transiciones defensivas eran desastrosas de ese equipo, era una cosa horrible. Llega Unai Emery y heredando lo que le había funcionado en el Villarreal, funciona o con un, podéis llamarlo 4-4-2, podéis llamarlo 4-2-2-2, o con un 4-2-3-1, porque tiene piezas para ello. Rearma el centro del campo, vuelve a activar a sus mejores futbolistas, y es a partir de ese esquema donde hay que entender toda la mejoría de la Aston Villa. Y mola porque yo recuerdo cuando hicimos el vídeo del fichaje, es que ya veíamos como había jugadores de este Aston Villa que eran muy parecidos a él, lo que estaba utilizando en el Villarreal. O sea, por ejemplo, el poner en los extremos a jugadores como los Celso, Coquelin, es algo muy parecido a lo que puede ser, veremos con jugadores en el futuro del vídeo como Maguino, Jaco Ramsey, es decir, parecía que era un encaje perfecto el de Emery con los jugadores que tenía el Aston Villa y que Steven Gerrard no estaba sabiendo aprovechar. Hay un dato demoledor respecto a cómo ha activado Unai Emery, un equipo que ofensivamente ya nos daba la sensación de que tenía las piezas para ser mucho más peligroso de lo que era. Ha marcado el Aston Villa al menos un gol, o ha marcado, vaya, en cualquier partido que mires desde que llegó Unai Emery. En todos, todas las competiciones, en todos, todavía Unai Emery, no ha terminado un partido como entrenador de Aston Villa sin marcar un gol. Y en cambio, si miramos antes de él, en seis partidos de Premier League se habían quedado sin marcar un gol. Y además en varios de ellos recibiendo goleadas. En seis de trece. O sea, en casi la mitad dos. Sí, claro, no, porque... No, de catorce, porque hay dos con Interino. Ah, bueno. Después de Gerrard. Pero para que os fijéis, en Premier League casi la mitad de los partidos eran sin marcar un gol y ahora en todas las competiciones todavía no hay un partido en el que no haya marcado un gol. No, no, es increíble porque además hay un detalle, que es que, por ejemplo, el Aston Villa se ha despedido de un delantero en este mercado de invierno. Ha dicho adiós a Dani Ings, que cuando se le pichó hace no tanto parecía que tenía que ser uno de los jugadores que más peso tuviese en la cuenta goleadora de Aston Villa. Pero es que esto se justifica, Nacho, con un nombre, uno de los hombres de moda en la Premier League, que es Oli Watkins. No podemos empezar el análisis de la plantilla sin hablar del jugador más mejorado por Unai Emery desde su llegada en el Aston Villa y ese es Oli Watkins, de quien ya sabíamos que tenía un potencial extraordinario que ya había hecho bastantes goles y buenas temporadas en el Aston Villa, pero en lo que se ha convertido ahora es una dimensión completamente distinta. Sus 27 años con 50 participaciones en goles, 37 goles y 13 asistencias, es el décimo jugador del Aston Villa que llega a esa cifra en Premier League. Pero atención, porque es el segundo que lo hace en menos partidos, en apenas 102 encuentros, solo por detrás de la cifra de Christian Benteke, ojo a Benteke, que consiguió llegar en 88 partidos. Claro, he flipado un poquito porque no me esperaba en contra de Benteke, pero claro, lo que fue Benteke en Aston Villa fue cosa seria. Y ya no solo es la participación en goles, ya sea a través de hacerlos o con asistencias, sino es que, por ejemplo, ningún delantero ha hecho más desmarques que Oli Watkins esta temporada. Son casi 400. Vamos a ver una imagen de Opta, que no está actualizada con los datos del partido contra el Newcastle, pero nos da un poco una idea de esos casi 400 desmarques, 372, que ha hecho Oli Watkins en toda esta temporada. Es que este gráfico lo que nos sirve es para hablar de un delantero que ahora mismo es un híbrido entre todo lo que le pides a un delantero centro, y más en el esquema de un Ayemiri, que se pueda adaptar a jugar con otro jugador al lado en doble punta, que pueda jugar el solo en punta, que sea fuerte en el contacto y dentro del área, que tenga precisión delante del portero, y además que pueda atacar el espacio con agilidad y con velocidad, porque ahora mismo da la sensación de que Oli Watkins también está en un momento de forma física como nunca antes ha estado. Y ojo que Oli Watkins siempre ha sido una especie de búfalo, una cosa impresionante, pero es que es un jugador que a una... Pero era un búfalo más lento antes, daba esa sensación. Bueno, o... Más pesado, quizás. Ahora lo veremos porque también es una cuestión de toma de decisiones, pero Oli Watkins creo que ahora está soltando todo su potencial con sentido. Y en ese sentido, creo que un Ayemiri es muy consciente de que tiene un jugador que tanto al espacio como dentro del área es igualmente peligroso, como vemos aquí, el delantero con más desmarques de toda la Premier League en esta temporada. Respecto a esto también, no hay duda de que es un futbolista que para ponerse a tono y, digamos, llegar al listón que te marca un Ayemiri, ha tenido que trabajar mucho. Y de hecho, en una entrevista con The Times, el propio Ayemiri me pareció interesante, que decía que es de estos futbolistas que quema las sesiones extra. Que una vez que termina el entrenamiento, se queda con el cuerpo técnico para hacer sesiones extra y que después también se queda. Y de hecho, en unas declaraciones que transcribimos directamente, dice Ayemiri, hay días en los que tenemos que decirle que pare, que ya basta por hoy, que mañana ya habrá más. Este es el Oli Watkins actual. ¡Para! ¡Es un enfermo! Mira, un segundito, vete a tu casa, tomas unas galletitas, tal, un vasito con leche y descansas. Y dice, hey, gaza, galletitas no, galletitas no, porque este cuerpo de Terminator no se cultiva solo. Hace poco metió un gol, se quitó la camiseta. Cuidado, amigos, con Oli Watkins, porque contra Arnold Schwarzenegger en Terminator acabaría con él, pero con un soplido. Ni siquiera había falta un bofetón. ¿Qué dices? O sea, le mira... ¡Qué barbaridad! Le mira a ese senador que dice, yo me voy de aquí, no quiero enfrentarme a ti. ¡Qué barbaridad! Y no solo es esa mejora y ese sobreesforzo que está haciendo y ese físico tan imponente que tiene, sino que al final ha conseguido un poco, lo comentabas tú, canalizar toda esa sobreenergía que a veces tenía Oli Watkins. Lo definíamos como un bufalo y sí que es verdad que jugando parecía eso, que era siempre llegaba, como muchas veces sobreexcitado a los partidos. Muy echado para adelante, ¿no? Sí. A veces casi un poco... A mí sobreexcitado, era como... Como se atropellaba a sí mismo Oli Watkins. De repente llegaba, hacía como una falta tonta, se quitaba el balón muy rápido y básicamente es que, por ejemplo, Gerrard decía muchas veces de él que sobreanalizaba las situaciones de su época en el Exeter. Paul Tisdale dijo que pensaba tanto y tan fuerte que no podía controlar el balón. Son declaraciones sacadas tal cual. Es un poco ese, sobreanalizar las cosas, hacer ese overthinking que dicen muchos los periodistas ingleses, lo que no le permitía tomar la decisión correcta. Sí, ahora es muy interesante porque el propio Oli Watkins comenta que lleva mucho tiempo ya trabajando con un psicólogo que simplemente lo que le ayuda es a canalizar toda esa energía que él tiene para llegar a los partidos calmado y muy confiado respecto a sus posibilidades. Pero que antes era un futbolista mucho más impetuoso, que quería hacer demasiadas cosas a la vez, tenía demasiadas cosas en la cabeza, ahora es un jugador que ha sabido canalizar toda esa intensidad con su entrenador y también con la psicología deportiva que siempre lo destacamos y cuando hay casos que ellos mismos lo comentan nos gusta hablarlo. Hombre, y está funcionando porque son ya 14 goles los que lleva Oli Watkins esta temporada. Para poner en contexto, solo dos de ellos fueron sin Emery. O sea, 12 de ellos son con Emery y, si no me equivoco, lo tenía aquí apuntado, son 11 goles en los 12 últimos partidos. Es una auténtica barbaridad. Ha metido el 50% justo de los goles de Aston Villa en esa racha de 12 partidos. Es que da la sensación, y lo hemos dicho muchas veces, pero que es un jugador creado en un laboratorio por una y Emery. Es perfecto. Es perfecto. Ahora mismo lo ves jugar y dices es muy difícil que Emery piense en un delantero que le pueda aportar lo mismo que le aporta Oli Watkins en tantas facetas distintas del juego. Mira que venía de Gerard Moreno, ¿eh? Es un espejo difícil en el que mirarse. Pero fíjate, por ejemplo, Gerard Moreno nunca acaba de ser un 9. Claro, pero Watkins sí es un 9 más puro, pero al mismo tiempo le puedes dejar caer un poco a la banda porque fue en su día extremo, puede compartir doble punta. Es que tiene muchas cosas. Ahora iremos, pero quizás ese Villarreal dependía más a nivel goleador de que Dan Juma estuviese inspirado y ahora no dependen tanto del nuevo Dan Juma que puede ser Leon Bailey en ese sentido. Respecto a la filosofía de vida de Oli Watkins y su psicología, no es el único consejo de los de su psicólogo deportivo los que sigue. También nos ha hecho gracia encontrar que él mismo cuenta que sigue un consejo que le dio John Terry, el afamado antiguo central del Chelsea, cuando coincidieron en el Aston Villa, John Terry como miembro del cuerpo técnico, y que a su vez se lo dio a John Terry Marcel Desailé cuando coincidieron en el Chelsea. Abro comillas el consejo y dice lo siguiente. Si riegas mucho una planta, se ahoga. Tienes que dejar que las cosas sigan su curso y creer en el proceso. Como consejo, Pablo, es una puta mierda. O sea, me explico. Si lo pones aquí y dices, mira, Watkins ha dejado de regar tanto la planta, ahora la riega menos y está saliendo. Bueno, yo creo que Watkins está haciendo más trabajo que esto. A él dice que le está sirviendo este consejo. Oye, a mí me parece que es como si Mahama Gandhi se hubiera fumado un buen troncho. También te digo. Son palabras un poco vacías. Viniendo de John Terry, además, me lo espero más. Pero, oye, Oli, que si a ti te funciona, a tope contigo, macho. Pero es lo típico. Que estas cuentas, que son todo mentiras en Instagram, te dicen que esta frase, en vez de que la dijese John Terry, la hice Winston Churchill, que se lo inventan. O sea, eso siempre es mentira. Nadie de esa gente dijo nada. Cuidado con esas cuentas. Es una barbaridad, ¿eh? Cuidado con esas cuentas. Pero que yo, a mí me hace gracia, porque a veces es como el alma arriba y los pantalones bajos. Winston Churchill. Sí, sí, sí. Eso no ha hablado así. No, Winston Churchill, cuando fue preguntado por el drama de Dunkerque, cuando las peras no salen del olmo, y claro, el subcomandante diciéndole, pero Winston, el olmo no da peras. Nos están masacrando, Winston. Cállese, caballero. Cuando las peras no salen del olmo, más vale pájaro en mano que madrugar. Y claro, todo eso te lo entrecomillas y dices, lo ha dicho Winston Churchill, primero, es mentira, segundo, nadie entendió qué quería decir Winston Churchill, y tercero, perdieron la guerra, ganaron los nazis. Y cuarto... ¿Te imaginas? Llega a haber un Winston Churchill como el que nos dibuja a internet y ahora estamos hablando todos alemán. Sí, sí. No me jodas. Pero 100.000 retuits en Twitter, ¿eh? Y yo, joder. Y Juan con ella no haciendo hilos de no sé qué para 10 retuits. El pobre... Esto ha pasado ahora bastante en Twitter. Lo vi hace poco con declaraciones de Toni Kroos. La gente se inventa, como Toni Kroos es un tío, como muy... Porque tiene el podcast este alemán que todo el mundo cita el podcast alemán, nadie lo escucha porque nadie entiende el puñetero podcast en alemán con su hermano. Todo es mentira. Pero la gente lo hace hasta de broma y aún así se lo tragan. En plan, yo qué sé, declaraciones de Toni Kroos. Pues la última vez que fui al Metropolitano me cagué encima del escudo y fue muy gracioso. Y la gente diciendo, mira lo que ha dicho Toni Kroos. ¿Cómo ha dicho Toni Kroos eso? Bueno, amigos, pues nada, esto que sepáis que sí, ¿vale? Que se lo dijo John Terry y a John Terry y Desai Lee y al final llegó a Olly Watkins. Por cierto, un último dato sobre Olly Watkins que necesitamos que sepáis. Su madre es cantante, ¿vale? Su madre, que se llama Delcy, ¿vale? Que lo primero de todo, que esto suele ser común en muchos deportistas, es la gran artífice de la educación y de, básicamente, la supervivencia durante su infancia y adolescencia, de tanto él como sus hermanos. Delcy, su nombre artístico es Ruby Washington. Absoluta estrella. Y es cantante. Absoluta estrella. ¿Se te llama Delcy? Pues bueno, a ver tu voz. Ruby Washington. Cuidado, ¿eh? El hijo futbolista y la madre cantante. Espectacular, macho. Muy fácil. Así que todos a escuchar a Ruby Washington. Pues sí, ahora en YouTube después de este vídeo. Spotify. Después de analizar un poco a este bicho, a esta máquina, a este pedazo delantero que está aprovechando una Gemery y el Aston Villa para intentar luchar por meterse en Europa, vamos a ver un poco lo que rodea a Olly Watkins. Porque tú y Nacho ya lo has avanzado que uno de los principales cambios que hace una Gemery cuando llega es ese cambio al 4-2-2-2 o un 4-2-3-1 depende de quién juega arriba acompañando a Watkins y es que al final le rodean a Olly Watkins muchos más futbolistas más cercanos a lo que viene siendo un media punto, a un interior que puede filtrar pases, un centrocampista más que extremos como puede ser Leon Bailey. Sí, porque vemos que hay muchas situaciones en las que se compone ese 4-2-2-2 o 4-2-3-1 de muchos futbolistas que ninguno realmente es extremo. Leon Bailey sí es un extremo, un extremo zurdo que hace diagonales muy agresivos hacia adentro pero te puede jugar perfectamente una Gemery con Jacob Ramsey en una banda y con John McGinn en la otra. Ninguno de los dos es extremo puro. Son jugadores que pueden jugar por detrás del delantero, que pueden jugar en el centro del campo, que pueden ser interiores y por tanto es ahí donde una Gemery está consiguiendo crear un ecosistema en el que rodea a Olly Watkins de mucha movilidad, de jugadores también que tienden a moverse hacia adentro porque usa también laterales muy largos, ahora lo vamos a ver, pero en general es un contexto y un caldo de cultivo que a su delantero le viene muy bien además de que acerca al área a futbolistas que necesitan vivir cerca del área. De hecho, cuando juega Leon Bailey que es el extremo muchas veces lo hace en punta con ese 4-2-2-2-2 y cuando es, por ejemplo, Buendía es cuando ya tenemos un media punta. Hay una clave, sobre todo desde que se fichó a un jugador en enero que es la banda izquierda porque han juntado a Alex Moreno y a Jacob Ramsey y a partir de ahí el Aston Villa en la Gemmery ha empezado a ir a dos revoluciones más que el resto. Sí, no es que pase en absolutamente todos los partidos, Jacob Ramsey le vale para los dos costados, le vale para varias posiciones, pero sí da la sensación de que por ese costado cuando se juntan los dos es cuando saca lo mejor de sí el Aston Villa, cuando está el lateral izquierdo español fichado en el mercado de invierno y el canterano de los villanos. Para daros un poco de contexto, desde el inicio de la temporada pasada solo Bukayo Saka y Gabriel Martinelli han marcado más goles que Jacob Ramsey entre todos los futbolistas de 21 o menos años de la Premier League. Ramsey ha marcado un total de 10. Pero es que además con Alex Moreno siendo tan profundo por esa banda porque estamos alucinando con la temporada de Alex Moreno, ya sabíamos que era bueno el Betis pero es que está llegando unas cotas de nivel impresionantes, te diré más, si llega a hacer toda la temporada con el Aston Villa, candidato a mejor lateral izquierdo de la Premier League. Es que te iba a decir, lleva tres asistencias, lleva tres asistencias en los tres meses que ha jugado con el Aston Villa son números para ser lateral izquierdo muy serios. Y en general el rendimiento está siendo impresionante pero es que con Alex Moreno con lo vertical que es eso le permite a Jacob Ramsey reencontrarse también con su mejor versión que es la que más que estar pegado a la banda se puede mover hacia adentro, tiene capacidad llegadora por detrás del delantero, pesca segundas ocasiones y cuando vive en la frontal del área Jacob Ramsey es el mejor jugador posible. ¿Por qué lo activa Alex Moreno? Vamos a ver el mapa de calor del español en el partido contra el Newcastle. Pablo, ¿qué cachondeo es este? La flecha hacia la izquierda indica hacia dónde ataca el Aston Villa. Esto es como si le haces un mapa de calor a un Ferrari. ¿Qué es esto? Esto es lo que viene siendo decirle a Pep Guardiola, Arteta, etcétera, decirle muy bien máquinas, a mí me encanta eso que estáis inventando del lateral izquierdo que se mete por dentro, lateral derecho, que dos laterales tenemos que ser casi medio centros, yo soy un lateral de toda la vida. ¡Qué puto de mente! Tengo la calidad del mejor lateral izquierdo que puede meterse por dentro pero yo te voy a ganar línea de fondo constantemente y voy a servir de pases y darle una amplitud al equipo para que eso de que decimos que Aston Villa en la Jemery juega sin extremos naturales no los necesitas a un extremo natural cuando tu lateral izquierdo ya te cubre esa zona del campo. Claro, es que fijaos la presencia que tuvo en esa zona derecha de la defensa del Newcastle izquierda del ataque de Aston Villa durante todo el partido. Es que realmente el mapa de calor es para imaginarte a Alex Moreno gritando por favor que alguien le pare, que alguien le ayude a parar porque los frenos se le han roto. Es impresionante. Cómo tenían que estar esos gemelos, ¿eh? Madre mía. Bueno, es que Alex Moreno el cabrón está fuerte y además es bastante guapo. Hemos exportado auténtica belleza a la Premier League. La gente se está dando cuenta además en Birmingham, ¿eh? De su apura, ¿eh? Claro, ¿qué pasa con Alex Moreno? Que el hecho de que esté jugando tan bien no es que os lo digamos nosotros. Es que también desde el primer partido se ha convertido en un ídolo instantáneo en Villa Park y cada tuit que pone es objeto de respuestas de toda una ciudad entera enamorada de Alex Moreno. Nos hemos metido en algunos de los tuits de Alex Moreno para ver algunas de las respuestas os las hemos recopilado por aquí. Una de ellas Alex Moreno se disculpaba por su nivel de inglés que todavía no es todo lo mejor que puede ser aunque el tío se lanza a hablar, ¿eh? Muy bien, como un I.Emery. Ole vuestros huevos, ¿no? La gente se ríe mucho de un I.Emery. ¡Ponte todo a hablar español, guiri! ¿Qué tema es? Ahora me dedico a dar asistencias y ser un auténtico demonio en el carril izquierdo ya en verano en el descanso me meto a un duolingo. No te preocupes por tu inglés. Hablas mejor que la mayoría que hemos nacido en Birmingham. Le dice un aficionado. Qué ciudad le ha tocado, ¿eh? Para entenderles. Claro, es que... Otro que le dice que es el Ashley Cole español. Estos son los niveles de hype que hay con Alex Moreno con sus actuaciones para que veáis. Otro. Eres el hombre vivo más rápido sobre el planeta. Por supuesto, estoy enamorado de ti. De estos hay 200.000. Haría lo que fuese por ti, Alex. Gente que incluso no está respetando la libertad sexual de Alex Moreno y que pedimos por favor que pare. Maldito español sexy. De estos también hay varios. Me ha gustado uno que ha usado el traductor y lo hemos puesto literal. El hombre ha intentado pues hacerle fácil la traducción a Alex y directamente le ha puesto lo que le hacen en el traductor. Pero ha quedado algo bastante extraño. Muy bien, Alex. No. Le pone, pobre hombre, con toda su buena intención. Muy bien, Alex. Mucho rápido y muy espantoso. Claro. O sea, intuimos que... Michael, ¿qué querías decir? Michael, intuimos que era que llevabas, o sea, que estabas espantando a los rivales. Pero claro, mucho rápido y muy espantoso. Mucho rápido y muy espantoso. No, Google o el translator. Bueno, entre medias, por supuesto, incontables mensajes de I love you, Alex. Y tengo que decirlo también porque te encuentras muchos. Entre medias de todos esos mensajes hay muchos de gente del Betis diciendo, Alex, por favor, Alex, vuelve. De hecho, había uno que me hacía gracia porque era algo así como déjate ya de gilipolleces y vuélvete al Betis. Diciendo, eh, que esto lo aprende muy bien, vuélvete al Betis, haz el puñetero favor. Porque me han dicho, a mí todo el mundo que ve al Betis me ha dicho que el Betis desde que se ha ido a Alex Moreno ha notado un empeoramiento claro en cuanto a las funciones de esa banda izquierda. Es que encima el Betis en contexto ha perdido en nada a Torrellerín por derecha y a Alex Moreno por izquierda que no son poca cosa. Pero no solo es Alex Moreno, no solo es esa banda izquierda sino también recuperar a jugadores que habían sido clave en el pasado como un auténtico ídolo como John McKean. ¡El pollo! ¡Vamos! El pollo McKean. La chepa infinita se había perdido. ¡El torito! Estaba empezando. O sea, en sus primeros meses estamos diciendo pues bueno, igual ya su tiempo ha terminado, ya no tiene la chispa ni se está acercando tanto al área como en el pasado. Gerrard lo ha perdido. Pues bueno, ha llegado una Jemmer y ha dicho McKean, el ídolo, pónmelo a mí. Miradnos a la cara. John McKean tiene que estar cerca del área. Si no lo estás acercando al área te estás equivocando con John McKean. ¿Vale? Y se estaba equivocando Steven Gerrard porque con ese 4-3-3 en el que John McKean partía en el interior pues al final estaba como por un lado el extremo, le quitaba cierta parte del campo, estaba en tierra de nadie y sobre todo que no estaba cerca del área, no estaba cerca del área ni en fase ofensiva para ser peligroso ni en fase defensiva para presionar. Estaba como un interior, como si fuese un interior creativo cuando está lejos porque no necesita de ser ese tipo de jugador. Mirad, realmente esto lo vais a ver muy claro con estos mapas de calor que os hemos presentado. Hemos cogido dos partidos con Steven Gerrard de la temporada de esta presente temporada del Aston Villa. Uno que no es muy desastroso porque es un empate en Leeds, otro que sí es desastroso porque te mete tres el Fulham. ¿Vale? En ambos casos él juega como interior porque en el 4-3-3 de Steven Gerrard él era interior. Y si os fijáis, ahora lo vamos a ver comparado con los otros pero vais a detectar muy claramente la presencia que tiene en el último tercio de campo en toda la zona que rodea al área rival. Apenas pisa el área rival. Apenas pisa esa zona y en cambio sí es esa zona de interior donde hay una fuerte presencia con ese color rojo o anaranjado. Fijaos también que se está moviendo un zurdo por el costado izquierdo. Que te sirve bien. Steven Gerrard apostaba por él como interior por la izquierda. Para ya se acentrar o quizás tener facilidad para filtrar pases. Por eso decía yo lo de creativo. Pero fijaos esto que comentábamos de la presencia de un extremo que limitaba sus opciones ofensivas. Vamos a ver ahora a McGinn con Unai Emery. Tenéis que estar atentos a las flechas porque ahora veíamos no había otra manera de hacerlo porque no se puede. Y además uno lo puedes poner en modo espejo entonces lo cambias todo. Aquí estamos viendo a McGinn con Emery. Para empezar lo importante a la izquierda es que están atacando hacia la derecha. En la imagen de la izquierda están atacando hacia la izquierda. En ambos casos veis que Emery apuesta por McGinn como zurdo por la derecha. Es decir aquí está favoreciendo los movimientos hacia adentro de John McGinn. Pero fijaos la zona que rodea el área. Ahora McGinn a diferencia de lo que pasaba con Gerrard sí llega hasta la línea de fondo. Sí es un jugador que tiene mucha más presencia en el pico del área y también es un jugador que entra mucho más en el área porque ahora McGinn no tiene a ningún extremo por delante que se choque con él y que al final limita sus movimientos hacia adelante. ¿Qué pasa aquí también? Que en el 4-2-3-1 en el 4-2-2-2 está protegido a sus espaldas. Tiene a un doble pivote del que ahora hablaremos como Douglas Lewis o Camara aunque también ha jugado partidos acompañando a Douglas Lewis pero cuando pueden estar los dos John McGinn es esto es un futbolista que se distribuye mucho mejor que Emery está optando por pegarle un poco más a la banda y esto te permite un jugador que tiene conducciones poderosas que si se acerca al área es peligroso que además en la presión es súper intenso y en definitiva no tienes a un extremo pero sí tienes a un jugador que te da muchos litros de gasolina al equipo. Entonces estabas sobre todo centrando en todo lo que le daba lo que tenía por delante pero también es importante lo que has mencionado un poco de pasada lo que tiene detrás porque con el 4-3-3 el equipo se sostenía solo con Douglas Lewis que eso puede ser problemático como era lo que le pasaba al equipo de Steven Gerrard que se partía con mucha facilidad. Ahora junto al brasileño por lo general está Camara que es un pivote más tradicional más defensivo que cuando ha faltado por ejemplo como en el día del Newcastle ha apostado una GMI por un jugador como Den Donker es decir esa pareja Douglas Lewis de Camara o Den Donker en caso de que falte el segundo le proporciona ese equilibrio ese concepto defensivo es incluso responsabilidad en la creación de juegos sobre todo con el brasileño y le permite a John Mankin olvidarse un poco lo que tiene por detrás ya no es si fallo yo solo está Douglas Lewis y aquí se acabó no no yo soy un extremo aunque no tenga las características clásicas de este tipo de jugadores dos buenos jugadores para distribuir el balón y para cortar ataques en definitiva bastante equilibrado queda el centro del campo que antes hacía aguas por todos lados ¿qué pasa además con este centro del campo? que ayuda mucho más a futbolistas que juegan por delante siempre como es el caso de Emi Buendía estamos volviendo a ver a un Emi Buendía que al menos está cómodo de Aston Villa todavía yo creo que está por ver el mejor Emi Buendía pero ahora es un Emi Buendía que hay algo que es innegable y es que sea cayendo a la banda o sea por detrás del delantero forma parte del once titular de Unai Emery ya le encuentra normalmente hueco y esto con Gerrard no pasaba Gerrard dejó muchos partidos en el banquillo a Emiliano Buendía así que como media punta en el 4-2-3-1 dejándose caer un poco a ese costado Emi Buendía ya podemos decir que con este entrenador tiene pinta de que también va hacia arriba es que sobre todo con jugadores como él es muy difícil encontrar a veces su posición en el campo porque son media puntas o jugadores que tienen que estar siempre entre líneas para afirmar esos pases y no todos los equipos tienen esa posición y al final el propio Buendía lo ha explicado que en Aston Villa leemos textualmente hemos trabajado mucho en mi posición para ocupar mejor los espacios y llegar mejor al área para marcar goles es decir ha habido un trabajo para encontrar cuál es la posición en la que más cómodo se siente en mi Buendía porque es un jugador que aún no estamos viendo pero que a su máximo potencial puede ser una de las grandes claves del Villa quizás esta temporada ya no pero en la temporada que viene si a esto añadimos que en la rotación pues poco a poco a pesar de que hayas dejado de ir a Dani Ings que no parece que fuese un futbolista compatible con Noli Watkins pues tienes a Durán que también te salgan sus minutos oye oye que John Durán tiene 19 años que tienes por ahí a Traoré que algún partido te ha hecho también bueno Leon Bailey que a pesar de las lesiones que suele tener de manera recurrente también te es útil como futbolista bastante eléctrico bueno tienes cosas en el Aston Villa para ir tocando de cara a la temporada que viene reforzarte aún más ya con una yamera a los mandos Filipe Coutinho lo tienes lo tienes lo tienes bueno Filipe Coutinho Filipe Coutinho ya lo estás jugando en fin Lucas Diñe que en cuanto ficharon a Alex Moreno Lucas Diñe vio pensar que bien voy a jugar voy a jugar una barbaridad bueno Lucas ánimo suerte el caso amigos es que no podíamos terminar este vídeo sin hablar también de varios futbolistas que acabáis de ver en pantalla y es que también hay una clara mejora defensiva del Aston Villa yo creo que aquí el Aston Villa tiene margen de mejora tiene margen de mejora porque creo que todavía puede mejorar por ejemplo esa línea de centrales y lo digo ahora que han hecho varios buenos partidos con Saimings pero creo que todavía puedes dar un paso adelante Diego Carlos ya sabéis que ha tenido una lesión muy grave apenas ha jugado con el Villa veremos si entran los planes de una yamera o no pero es un equipo que por un lado ya lo habíamos dicho por delante está mucho mejor equilibrado porque Camarae Douglas Luiz por poner ese ejemplo pero ya sabéis que pueden jugar otros le ha dado un gran equilibrio al equipo puede jugar por ahí también Den Dunker puede estar por supuesto John McGinn pero ahí el conjunto ya no se rompe como antes ahora en la protección de la portería el equipo de Gerrard más allá de ser completamente descompuesto descompensado mejor dicho era un equipo que sufría muchísimo a balón parado era increíble la cantidad de goles que le metían al Aston Villa a balón parado y en centros al área el Villa es uno de los equipos con estatura media menor de toda la Premier League pero pero poco a poco al menos con la estatura de jugadores como el propio Minx Consa Watkins poco a poco por supuesto el Dibu pero entre todos han conseguido ahora que sea un equipo ya no solo mucho mejor defensivamente sino que ahora miras las cifras y resulta que la pelea por el guante de oro se ha colado el Dibu Martínez porque lleva ya 11 porterías a cero en la presente temporada solo lo mejoran el Arsenal el Newcastle y el Manchester United pero lo que antes era un desastre ahora con Emery empieza a ser una defensa que deja ya muchas porterías a cero y que además poco se cimenta también en un gran portero como es Emi porque si nos acercamos a la estadística que mire que mire los post expected goals es decir los disparos o los goles que tenía que haber recibido en expected goals el Aston Villa menos los goles que ha terminado recibiendo nos sale que ha parado el argentino 2,3 goles más de los que debería haber recibido es decir no es una de las mejores estadísticas de la Premier League hay porteros que están por encima del más 5 pero un portero en el que incluso a veces había llegado a ser criticado desde que está Emery y ha mejorado mucho esa estadística y ya ha parado pues son dos golitos más de los que tendría que haber parado sí por decirlo rápido ha evitado 2,3 goles respecto a lo que tendría que haber encajado por la calidad en las ocasiones del rival y eso habla de que en ese caso el Dibu Martínez esta temporada vuelve a ser un portero dejando atrás ese bache que tuvo vuelve a ser un portero que te da puntos que te da cosas más positivas respecto a lo que te puede quitar también es interesante aquí un breve apunte que comentaban en The Athletic hablando de todo lo que ha cambiado de una Emery que ahora Emery le ha dado más importancia en los entrenamientos y más peso a los ejercicios liderados por Austin McPhee que es el entrenador encargado de toda la preparación del balón parado así que ahora mediante nuevas dinámicas mediante nuevas estrategias y también reforzar más ese trabajo el Aston Villa está mejor preparado de lo que estaba de lo que estaba antes y con todo eso muchachos pues ahora ya veis que el Aston Villa está sexto en la clasificación quedan partidos pendientes entre varios equipos el Brighton y demás pero está sexto está en la pelea por los puestos europeos y la ilusión en la grada ya eso sí que no lo para nadie el cachondeíto ya no lo para nadie se llega a Champions o se llega a Europa League o sea con Fresh League lo que han vivido los aficionados en Villapark estos últimos seis meses mira lo decía Matt Lowe este fin de semana Matt Lowe el periodista del Chelsea uno de los que mejores informaciones tiene del equipo de Londres es de la Aston Villa y dijo justo el partido contra el Newcastle tenía el fin de libre fui a Villapark y flipé ya sin ver esto 15 años sí sí es que de hecho da la sensación de que es el equipo de la Aston Villa más ilusionante desde el de Martín O'Neill que consiguió tres clasificaciones como sexto en la Premier League consecutivas entre 2008 y 2010 y de hecho ya hay algunos cánticos que pues indican que en Villa Park es ídolo absoluto una yemery uno de ellos por ejemplo en referencia al presidente del club Mr. Porslow se fue a España en su Lamborghini y nos trajo un entrenador superó una yemery lo cual pues también hace indicar que la gente en Villa Park detecta que Mr. Porslow tiene dinero tiene pasta tiene billetes hay pasta en el Aston Villa no fichas no haces el mercado que estaba haciendo el Aston Villa el verano pasado si no hay dinero y también en Holt End han empezado a cantar nos vamos de tour por Europa así que amigos el Aston Villa ahora mismo es de los equipos más divertidos de ver en toda la Premier League es un equipo que no solo es que ha reaccionado sino que además es absolutamente distinto a lo que era a principio de temporada y si en este año que yo creo que si se mete en Europa no sé si Conference o Europa League Europa League sería bueno hombre sería un éxito sería para pensar en nominación a entrenador del año de Unai Emery o sea el tema es que ya creo hace dos meses con el gran Aston Villa de Unai Emery el tema era cuando estaban décimos y un décimo Chelsea y Aston Villa bueno pues lo ha salvado ya está en esa zona de nadie qué pena que no le va a dar tiempo no no que no le ha dado tiempo no le da tiempo quitarse a la Champions League pero al resto ahí está así que no sé si acabará en Conference en Europa League si después de este vídeo se caerá pero ojo a la Aston Villa de la temporada que viene porque ya tendrá rodaje con Unai Emery ya tendrá un verano con Unai Emery y tiene pinta de ser un equipo que en los próximos años va a molestar hazte miembro de la media inglesa por el módico precio de una cerveza al mes podrás apoyar este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!